... Muchísimas gracias por la visita. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible esto y por la pasión que le han puesto. Y al grupo que está trabajando. Nosotros estamos transitoriamente en la función pública. Lo que ustedes hacen es lo que queda en la ciudad. Y nosotros en este corto tiempo, que son cuatro años, lo que nos toca estar en la gestión. Creemos que tenemos que ayudar a difundir también porque muchas veces se escuchaba de la actividad que se hacía. Pero no podíamos llegar a veces a los barrios como queremos llegar ahora. Pero también a las escuelas porque el trabajo que están haciendo rápidamente ya comenzó a dar frutos. Y ya los chicos en toda la ciudad hablan del observatorio, cosa que no era habitual antes. El desafío es para todos, para hacer crecer esto. Como decía Cecilia, seguir agregando ladrillos. No sé si vamos a agregar, vamos a llegar al planetario esta noche seguramente. Lo vamos a pedir al gobernador, pero vamos a hacer todo lo posible para seguir aumentando las ganas, las capacidades para poder aportar también nuestro granito de arena. El agradecimiento a los de la gestión anterior que pudieron hacer posible este lugar. Y realmente darle gracias a cada uno de ustedes por el acompañamiento que sentimos también desde la gestión. Felicitaciones a la secretaria de Cultura que también le pone su esfuerzo. Cecilia y bueno, al profesor ni hablar porque bueno, una noche lo llegué. Le llegué sorprendiéndolo, estaba con un grupo de chicos. Y realmente sabemos que lo que hace lo hace en compasión. Así que muchísimas gracias. La ciudadanía de Reconquista seguramente lo va a seguir agradeciendo. Muchísimas gracias a todos.